Ejercítate en la filosofía. Seneca a Lucilio, en una de sus cartas o epístolas morales, le recomienda no solamente conocer, estudiar, reflexionar, sino ejercitarse en la filosofía. Esto es algo muy original del estoicismo, porque otras corrientes, otros sistemas filosóficos, son teóricos. Y cuando Seneca le recomienda ejercitarse en la filosofía, no es que le dice, bueno, ejercítate en la reflexión o en la construcción de argumentos o en el descubrimiento de falacias y en refutar errores, sino ejercitarse en prácticas. Así como después la tradición cristiana habla de ejercicios, espirituales. Aquí se puede hablar de ejercicios filosóficos, auténticos ejercicios, que son en su materia idénticos a otros ejercicios, pero que en su forma, en su formalidad, son filosóficos, porque tienen una finalidad filosófica. Por ejemplo, el ayuno, que es un ejemplo que trae también Seneca. Ayunar, es decir, privarse de comida, la comida conveniente durante un tiempo, lo hacemos por diversas razones con distintas finalidades. Por ejemplo, la más habitual es estética, es decir, estar más delgados, vernos bien, sobre todo en traje de baño, en verano, no sé, en la playa, es decir, es un tema estético. Por eso, bueno, hay que comer menos, ayunar, en fin, hoy está de moda eso. Después puede tener una finalidad médica. El médico te dice, bueno, estás con sobrepeso, el hígado, el colesterol, etcétera, fíjate, en fin, evita las harinas, etcétera. Después hay una finalidad espiritual, ascética, penitencial, que pertenece a la tradición cristiana y que está arraigada en el Evangelio. Jesús, en un lugar, tiene una frase realmente muy fuerte. Dice que algunos demonios, dice él, se expulsan solamente con oración y ayuno. Muy interesante esto y también nos recuerda que hemos reducido el ayuno a un ritual vacío. Es decir, en cuaresma, en lugar de comer carne, comemos, no sé, langostinos, o algún pescado, es decir, en fin, 10 veces más caro y 10 veces más rico que la carne y pensamos que hemos hecho algo, en fin. Es decir, eso no es, obviamente, ayunar. Pero el ayuno también es una práctica filosófica. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Significa que cuando ayunamos superamos determinada aprehensión. Es decir, hacemos algo que no es acostumbrado, poco acostumbrado, algo que nos cuesta. Es decir, estamos habituados a determinado ritmo, también alimenticio. Y al superar eso nos damos cuenta, y al ayunar nos damos cuenta de algo muy importante que es filosófico, es una verdad filosófica. A saber que el ser representado no se corresponde al ser real. Vale decir que, como dice Seneca, habitualmente nos imaginamos las cosas peores de las que son. Y esto es solamente el ayuno, pero a partir de esa experiencia, que es una experiencia auténtica, existencial, ¿no? Nos damos cuenta que muchas cosas a las cuales le tenemos miedo no son tan terribles en realidad. Como puede ser la vejez, como puede ser la pobreza, como puede ser la soledad, como puede ser la enfermedad, o determinados esfuerzos, o el estudio, o determinados trabajos, o el ejercicio físico, etc. Es decir, continuamente estamos evitando esfuerzos, estamos como trabados porque nos imaginamos las cosas peores de lo que son en realidad, o quizá mejores, y por eso cuando las obtenemos nos desilusionamos, porque no satisfacen nuestras expectativas. De modo que ejercitarse en la filosofía quiere decir que mediante determinados ejercicios prácticos uno descubre una verdad filosófica que es universal, a saber, que el ser representado, imaginado, que provoca, obviamente, reacciones emotivas, que puede ser pánico, terror, aprehensión, miedo, temor, rechazo, el ser representado no se corresponde muchas veces al ser real. Y esta es la quinta esencia de la filosofía. Toda la filosofía se fundamenta en esta distinción entre ser real y ser representado. Y esto hay que experimentarlo, ejercitarlo, dice Seneca. Bien, creo que es interesante que tengan un muy buen día. Gracias.